Pues lo que no van a hacer es bajarlos. Beatriz García, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Vamos a ver, cuéntanos la noticia que publicabas el otro día en Libertad Digital, porque ya pasamos directamente a la escala timo, a la escala engaño, a la escala te tomo el pelo. ¿Qué va a ocurrir con el IRPF? ¿Qué han hecho? Que no se le puede llamar, básicamente, rebaja, pero sin embargo quieren generar una especie de simulación, un espejismo en la población que se crea justo en el momento en el que vote en las elecciones de mayo, que tiene algo de rebajilla... ¿Casualidad? Claro, y va a descubrir en junio, en la declaración de la renta, que rebajilla, rebajilla será de altura, porque de impuestos nada de nada. Sí, la verdad que hay muchas casualidades con el IRPF, Carlos, y con lo que planea el gobierno. Si nos ponemos en antecedentes, vemos a María Jesús Montero anunciando, y al gobierno en el ala económica de una vez, anunciando que van a bajar el IRPF a los que más lo necesitan, que son, según ellos, las rentas que van hasta los 21.000 euros. Los van a bajar en el IRPF, 1.800 millones de euros, cualquier rebaja de impuestos debe ser bien recibida, pero bueno, si vemos que son los que más lo necesitan, vemos que no son los que más lo necesitan, porque ya estas rentas no pagan impuestos. O sea, prácticamente, si vemos la recaudación del IRPF, la gente que cobra hasta 21.000 euros no llega ni al 10% de la recaudación del IRPF. Quien sostiene la recaudación, quienes más necesitan un alivio fiscal en el IRPF, porque son los que más aportan a este impuesto, son las rentas medias y las rentas medias altas. Esto no lo hace el gobierno. Anuncia esta rebaja, pero claro, esta semana vemos un nuevo timo. Primero, el primer timo, que baja los impuestos a los que no pagan impuestos. Y el segundo timo, lo vemos esta semana, como bien decías, lo publicamos en Libertad Digital, porque claro, Hacienda tiene que corregir el error de salto que se genera en el IRPF cuando anuncias una rebaja fiscal, porque ¿qué pasa? El error de salto, Bea, que es que no saltes de tipo y acabes pagando más de lo que se supone que habías ahorrado. Efectivamente, yo por ejemplo, un ciudadano que gana 21.000 euros, le sube la empresa el sueldo, celebración, a 22.000 euros, y claro, como el gobierno ha bajado los impuestos a los que ganan 21.000 euros, pues a este ciudadano no le compensaría ganar 22.000 euros porque le mete un palo Hacienda que le deja tiritando. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Que siempre se suelen corregir estos errores de salto, pues rebajar las retenciones. Y en este caso han elegido un número al azar, preguntémonos por qué, yo lo dejo a los espectadores, corrige las retenciones en el IRPF hasta los que ganan 35.200 euros, clase media pura. Pero claro, corrige las retenciones... Mucho votante, traducido Bea, mucho votante. Exactamente, corrige sus retenciones en 2023 para que no haya este error de salto, pero no les bajan los impuestos. ¿Esto qué significa? Que estos contribuyentes van a ver durante todo el año 2023 cómo ganan más. Mira qué bien, una fantasía, una ilusión, gano... Es que gano mucho más dinero, gano mucho más salario, pero va a llegar 2024 cuando tú tienes que hacer cuentas con el fisco y ajustar cuentas con Hacienda y te va a decir Hacienda que le debes dinero. Porque claro, te ha retenido menos de lo que les correspondería porque el gobierno no les quiere bajar a ellos los impuestos. Y bueno, pues esta semana hemos estado poniendo ejemplos, porque claro, cada contribuyente es un mundo, depende si tiene hijos, si está casado, está viudo y demás. Entonces, contribuyentes con salarios de 22.000 euros les puede llegar una sorpresa cuando haga la declaración de la renta de 1.000 euros. 1.000 euros tenerle que devolver a Hacienda por este ajuste que ha hecho el gobierno, en teoría, ajuste técnico sin ningún atisbo de electoralismo, pero si estos contribuyentes no tienen el dinero, puede ser que a lo mejor les toque a devolver y Hacienda lo que haga es devolverle de menos. Pero claro, como explicas, vea, como explicas y explicas bien, durante el año 23 estarían teniendo ese espejismo, pasarían las elecciones de mayo, autonómicas y municipales, votando contentos, pasarían las elecciones finales, las generales, las de Pedro Sánchez, diciembre del 23, votando contentos, y cuando les llegase la dolorosa, ya en la declaración de la renta, junio del 24, estaría un gobierno del Partido Popular y Vox, con lo cual, encima... Podría ser, tendría que haber hijo que arreglar esto, claro. Claro, con lo cual, encima, podrían acabar culpando al gobierno recién entrado que no tendría nada que ver. Claro, y el fisco... Timo, perfecto, Timo Sánchez. Si no tienen los 1.000 euros, por ejemplo, en el caso del contribuyente del ejemplo, hemos hecho muchos más, lo pueden leer en el libre mercado, si no tienen el dinero, Hacienda te lo cobra con intereses. Qué bien, qué divertido. Pues nada, como decía, votante contento, votante comansi, ¿no? Sí, sí, y luego, por otro lado, otra cosa que me hace mucha gracia, es que han planteado en los presupuestos de 2023 un aumento del IRPF de 8.000 millones de euros. O sea, la rebajita o esta paguita fiscal que han anunciado para los que menos ganan, o sea, la van a recuperar con creces, o sea, multiplican por cuatro esos 1.800 que van a bajar realmente, que eso sí que lo van a bajar. Bea, muchísimas gracias y perfectamente contado. A vosotros. Un abrazo fuerte. Adiós.